¡Sí, señor! ¡Amén! ¡Qué bien, qué bien! ¡Amén! Hola, hola. ¡Amén! ¡ algum no se pueda salvar! ¡Dese rit Folge saura's misteriosa, a la vẫn cue Jones com porque fred! Los crie che Merci. Dehace bien la ilusión de la vida y sólo en ti que su performa este. Por eso debo seguir, por eso debo llegar tu camino hacia el pierre que vuelva y deja. Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar Amale, y vive solo para él, no vuelve a subir atrás, tú le vas a empezar ¡Gracias!